...y registro de la morada del señor Richard Swayze, como una diligencia investigativa en torno a la muerte del señor Armando Arias Bonilla, quien fue asesinado esta mañana aquí en la colonia El Sauce de la ciudad de La Ceiba, el Ministerio Público se apresta a elaborar un boletín una vez la Fiscalía y las autoridades competentes finalicen la diligencia investigativa. Hasta este momento no hay nada concreto, solamente que se están siguiendo las diligencias correspondientes y a esperar a que se finalice para que podamos emitir un boletín oficial. ¿Qué es lo que busca de la muerte del señor Armando Arias Bonilla? Están buscando alguna evidencia en torno a la muerte del señor Armando Arias Bonilla, hasta el momento no tenemos nada concreto, vamos a esperar a que se finalicen porque las personas que están a cargo de la investigación no están autorizadas a brindar información de lo que han logrado hasta este momento. Hasta que se finalicen, ellos van a proceder a dar un informe correspondiente. ¿Siempre se va a llevar preso a él si no se encuentra algo, Sermin, porque hay una orden precisamente? No, desconozco, solamente tenemos la orden de allanamiento en este caso. ¿Este personal es de la ciudad de La Ceiba o viene de...? Es de aquí, de la ciudad de La Ceiba, Pablo. El personal que está haciendo aquí es la DPI y con apoyo de la Policía Militar. Mi pregunta es por qué hay algún testigo o alguien en contra de este señor. Bueno, esa clase de información es la que no se puede revelar en ese momento, ¿verdad? Porque en ese momento se está efectuando esa diligencia para determinar si existe o no existe alguna vinculación, ¿verdad? Se está haciendo por eso la diligencia, exactamente para eso existe este allanamiento de moral del señor Suárez y al final el Ministerio Público va a emitir un boletín cuando se termine la diligencia. Si lo hacemos antes, se pueden entorpecer las diligencias investigativas. No se puede decir absolutamente nada. Ese tipo de información está en secretividad y está restringido incluso para este servidor. Sí, pero ¿por qué aquí el operativo? ¿Qué buscan? Bueno, eso usted tiene que esperar a que terminen las diligencias para que lo sepan. El señor ha prestado por la atención. El señor ha prestado por la atención.